La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, citó para las 4 de la tarde de este miércoles al exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o PRED, Diandino Peña, para ser investigado por alegados casos de corrupción. Ante la Procuraduría General de la República fue depositada una querella penal en contra de Diandino Peña, su esposa y otros familiares y presuntos testaferros, acusados de la sustracción de más de 9.200 millones de pesos, a su paso por la OPRED. Al grupo se le imputará los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prevaricación, lavado de activos provenientes de la corrupción y otros crímenes sancionados por el Código Penal Dominicano. La querella de sed de justicia especifica que Peña Criqué, en su condición de director de la OPRED, usó como cortina a 14 empresas asociadas a sus hijos, esposa, yerno, amigos íntimos, para hacerse con una considerable cantidad de contratos de obras en la construcción de las líneas del Metro de Santo Domingo, violando varias leyes, incluida la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, así como la Ley de Administración Pública. Según la querella penal, el esquema de corrupción incluyó contratos grado a grado, simulación de procesos de compras por comparación de precios, y el desvío de los materiales del Metro para Diandino Peña y sus socios, construir la lujosa plaza comercial Sirversum. ¿Cuál cree usted que será el resultado de esta investigación en contra de Diandino Peña? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Como recordarán, el 15 de mayo del 2017, la periodista Alicia Ortega reveló en el programa El Informe datos sobre la fortuna no declarada del ingeniero Diandino Peña, y este está obligado a ofrecer una explicación sobre las 29 compañías, que tiene registradas incluyendo 15 en paraísos fiscales, y de las cuales no habla en su declaración jurada de patrimonio. Cuando se revisa la declaración de Diandino Peña es notable su parentesco, con la entrevista que concedió a Alicia Ortega, pues ese documento resulta más elocuente sobre el cinismo, con que los funcionarios responden a los mandatos de la Ley 311-14, pero nunca se sabrá lo que declaró Diandino Peña en su declaración jurada de patrimonio. Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual realizaron un trabajo periodístico extraordinario, en un esposé que desnuda todo cuanto se quiere ocultar, y se ha tratado de ocultar pagando abogados y eficientes oficinas de simulación de patrimonio, para evadir el pago de los impuestos, y aparentar que apenas ha vivido del salario que recibía desde el 2005, cuando fue designado al frente de la OPRED, y donde se mantuvo como amo y señor sin rendición de cuentas. Las sociedades de Diandino han sido identificadas por sus nombres, con las actas de constitución, con la distribución de las acciones, y hasta con los nombres de los testaferros que han permitido sus credenciales, para ocultar la fortuna. Como han dicho ya varios abogados, lo que dice la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, la número 311-14, es muy claro y que se aplica ipso facto al secretario de Estado sin cartera y director de la OPRED, el ingeniero Diandino Peña, le corresponde a la Cámara de Cuentas hacer cumplir la ley, la nula actuación de los miembros de la Cámara de Cuentas en estos casos, explica también que más de 5.000 funcionarios que deben declarar sus bienes no lo hagan, se sabe que no hay voluntad para hacer cumplir la ley. El informe de Alicia Ortega y el Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico, con Omaya Sosa, han realizado una labor que corresponde a la Cámara de Cuentas, ahora corresponde a Diandino Peña demostrar que su patrimonio es lícito, es lo que manda la Constitución de la República, además Diandino era un funcionario del Estado, que estaba obligado a cumplir la ley, y que debe explicar de dónde ha sacado tanto dinero que oculta en esas empresas sin operaciones, que retienen millones y millones de dólares, que no se sabe de dónde salieron. Francisco Álvarez Valdés ha mencionado el artículo 146.3 de nuestra Constitución, que obliga a los funcionarios públicos a probar el origen lícito de sus bienes, y dijo que los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 311-14, sobre declaración jurada de patrimonio, sancionan con prisión y confiscación al funcionario que se le pruebe enriquecimiento ilícito, y en esa misma ley el artículo 17 sanciona con prisión de 4 a 10 años, por enriquecimiento ilícito, y el artículo 16 autoriza la confiscación de los bienes, si el funcionario no puede probar su origen lícito, mientras que el artículo 15 sanciona con prisión de 1 a 2 años, a los funcionarios que hayan falseado datos de su declaración jurada. Este caso tiene todos los elementos para procesar a Diandino Peña, para que el Ministerio Público investigue la real dimensión de su fortuna, y no la versión ridícula de que vivía de los 150 mil pesos que recibía, como director de la OPRED, y otras cosas que debía explicar es el abuso de utilizar el nombre de un pobre señor de Villajuana, para que figure en los documentos como el propietario del consorcio hotelero Sirversum Gallery. Para que la transparencia sea responsabilidad de las instituciones del Estado, hace falta que en este caso las autoridades de la Cámara de Cuentas y del Ministerio Público, no se hagan los indiferentes, como los que no saben nada y comiencen a indagar sobre los bienes en manos de Diandino Peña, que muy claramente podrían ser de procedencia pública. ¿Mantiene usted la dirección de sus negocios actualmente? Sí. ¿Sí la mantiene? Sí. ¿En qué calidad? Bueno, es un grupo de empresas, donde yo soy el gerente general. Sin embargo, en la declaración jurada de bienes que usted presenta, en 2013 y 2016, usted no menciona ni una sola empresa de esas que usted dirige, es un grupo empresarial que hay. Sí, pero yo cobro como gerente esas empresas. ¿Usted cobra como gerente? Sí. ¿Por qué entonces usted no las menciona en su declaración jurada? Bueno, yo declaro lo que yo percibo. No, en la declaración jurada de bienes que usted presenta, y se la puedo mostrar, no está, ni que usted es dueño de ninguna empresa, ni que participa de ninguna junta, y la ley es muy específica. Dice, dar información sobre membresía en juntas o consejos administrativos, en instituciones públicas o privadas, e información relativa a su carácter de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público, privado, sean estas, con fines lucrativos o no. Sin embargo, en sus declaraciones juradas de patrimonio, usted ni menciona esos ingresos, ni menciona esas empresas, que estamos hablando de 13 o 14 empresas locales, aparte de las offshore. Le reitero que esas empresas están constituidas en un grupo, una empresa holding. Sí, GP Holding. Sí, de las cuales yo soy nombrado como gerente. Entonces, yo lo que menciono es lo que yo genero como ingreso, como gerente de la empresa. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones, para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido, a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!